El curso de muralismo ha sido excelente, me ha gustado muchísimo porque el profesor tiene mucha experiencia y también mis compañeros, entonces entre todos hemos podido socializar nuestros conocimientos y aprendemos mucho más. El curso hasta el momento me ha parecido espectacular, he aprendido muchas cosas, este cuento de muralismo es muy amplio, uno en realidad tiene muy poco conocimiento en cuanto a eso, este curso me ha servido para expandir mi conocimiento y mejorar mis técnicas. Estos espacios generan un diálogo, los diálogos vienen a raíz de esas expresiones que los chicos van manejando con el tema cotidiano, con el tema del autoconcepto, con las reflexiones que se van dando, con el tema de los valores, las bellezas paisajísticas de nuestro territorio, y creo que poder aplicar estas técnicas a esas ideas propias de pensamiento de los estudiantes en los colegios va a permitir fortalecer los procesos que ya se tienen y que los chicos sigan explorando nuevas herramientas del graffiti a raíz de esta información que nosotros estamos llevando con este taller formativo que estamos aplicando acá en el municipio de Caramanta hoy, creo que se complementa y se afianza aún más el conocimiento que tenemos para llevar a nuestros territorios. Aquí quiero destacar mucho la participación de tres actores, el Instituto de Cultura y Patrimonio, que se la está metiendo toda con estos proyectos que son de resaltar la cultura, de resaltar nuestras identidades, sobre todo en todo el territorio departamental, no quedarnos únicamente en las cabeceras urbanas, sino en las veredas, los corregimientos, en toda esa diversidad impresionante de la cultura y de la identidad de nuestro territorio. La Universidad de Antioquia, siempre un gran aliado en este propósito y en muchos otros propósitos, pero todos los que tienen un profundo contenido social. Y artistas, artistas de distintos municipios ligados a estas instituciones y a otras que en forma voluntaria, pero también con el acompañamiento de todos los que aquí estamos unidos, participan con su arte, pero más que todo con su alegría, con su compromiso, con su amor en estos procesos que tienen esos dos elementos que se unen en nuestro plan de desarrollo, unidos por la vida, trabajando todos en el territorio por ese valor fundamental que es la protección, el cuidado, el respeto y la honra de la vida. Cuando uno tiene un conocimiento y no simplemente la experiencia de lo que ha hecho, sino que recibe conocimientos más sólidos, puede hacer mejor su trabajo. Y lo más importante es que siempre estaremos impactando a nuestra comunidad, conociéndola y aportándole a ellos nuestro talento. ¡Gracias!